¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Están ahí arriba, están ahí arriba No sé qué acabo de hacer ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, bro? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, ya, 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 ya Me espantas, bro ¿Me espantas? ¿Vale? Ya llegó armas, ¿eh? Yo ya voy chetado Creo que los que cayeron con nosotros se subieron, bro Les dimos miedito MP cuarentita, bro Pero si me encuentro un arma, estaría perfecto Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Yo llevo un MP cuarenta, bro Ok, mochilita, casquito Perfecto ¡Perfecto! ¡Ah, eh, eh, eh! Están aquí, están aquí, están aquí Olmitos Ok, lo veo ¡Ufas! Ahí lo viste, ¿no? Lo viste Creo que esto... Yo le quité 20 Está atrás de la piedra Sí, 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 sí Era solo... Ahí viene un carro, ahí viene un carro Uh, no lo escucho Ok, sí, bien atrás ¿Vale? No te voy a atropellar No, 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 no Tranqui, tranqui ¡Ah! Ok No, no me atropelló, no me atropelló Ah, es su dúo Creo que es su dúo Creo que es su dúo Olmos ¡Uh! ¡Uh! Pega bien duro Vente, vente Pega duro, pega duro Ven, ven, no ¿A dónde vas? ¡Ayúdame! ¡Oh, le quité! ¡Oh, fue el noveje de headshot! ¡Uy! A los dos Lo siento Le quité una en la... Le di una en la cabeza Y me lo quitaste Lo siento, bro Lutea al otro si quieres ¿Vale? Ah, es que traía naka El naka últimamente está bien rota, bro Sí, sí, sí Porque timelo caro Ah, te llevaste en mi silenciador ¿Lo quieres? No, no, no Quédatelo tú ¿Para dónde nos vamos? Vente ¡Súbete, crack! Ponte pendiente Perro caliente ¡Pendiente! ¡Gato caliente! ¡Eh! Pero es que aquí no hay nadie, bro Aquí viene la zona, bro Aquí viene la zonilla Ahí hay gente Ok, sí, están peleando arriba Let's go ¡Vamos! Es momento, es momento del... Olmos y el Alex Es nuestro momento de brillar ¡Venga! ¡Eh! ¡Se están matando! ¡No! ¡Esperen! No empiecen la fiesta sin nosotros A ver, vamos Ventolmitos Están aquí en estas casas, bro Creo que... Ah, yo sabía que... Ahí está, ahí está ¿Los ves? ¡Eh! ¡Va subiendo uno! ¡Ufas! GG ¿Vale? ¡Venga, vamos! Está solo ese, ¿eh? ¡Eh! Cuidado ¡No manches! ¡No bajé! ¡Tenemos gente con auto! ¡Gente con auto! ¡No nosotras solo! ¡No! ¡Ufas, Olmos! ¡Me van a bajar, bro! ¡Ayuda, te ayudé! ¡Qué buena, loco! ¡Ufas! ¿Por qué yo no? ¡Estaba en el manco! ¡Se me empezaron a trabar los dedos, loco! Vale Yo le estaba dando desde atrás Eres el mejor, bro ¡Ufas! ¿Mataste al de las Gloop? ¡Ah, no! Yo lo maté, ¿verdad? Yo lo bajé Oye, ¿qué haces? ¡Uy, al menos una mirita al dos, bro! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Eh! ¡Lanzó granada! ¡No más quedó uno! ¡Vamos! ¡Aquí son dos! ¡Son dos, son dos! ¡Tengo que bajé uno! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Ok, bajé uno! ¡Eh! ¡Aquí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Que no me haré mal! ¡Uy, Alex! ¡Eres el mejor! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, bro! ¡Es que me se agarra bien feo! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo por eso me moví! ¡Vale! ¡Vente, bro! ¡Lutealo! ¡Luteale acá! ¡Luteale acá! ¡Luteale acá está en la puerta! Espérate, pero no me voy a curar ¡Te curo, te curo! ¡Traigo la de curación! ¡Vale! ¡Vale, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Vale, listo! ¡A ver! ¡Cuidado, eh! ¡Uf, es grosa, bro! ¡Grosa épica! ¡Esta la dejo, ahí te la dejo, ahí te la dejo! ¡Vale! ¡Uy, tenemos una! ¡Uy, ¿por qué dejé la grosa? ¡Yo la había agarrado, pero te la dejé! ¡Vale! ¡Giggy crack! ¡Ocupamos glu, bro! ¿Cuántas traes? ¡Ninguna! ¡No manches! ¿Ninguna, tú? ¡Yo traigo seis! ¡Uy, regálame dos, tan siquiera! ¡No, pero no las dejes ahí, ven aquí! ¡Estoy siendo bateando! ¡Porque necesito medkits! ¡Toma! ¡Gracias, gracias, GG trap! ¡Estamos en la orillita de la zona! ¡Vamos para pick, bro! ¡Espera, espera! ¡Vas muy solo, vas muy solo, Hermoso! ¡Han de estar en la casa! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya los veo! ¡Sí están en la casa de los campers! ¡Hijos! ¡Hijos de Sumay! ¿No van a estar en la casa? ¡Creo que acaban de llegar en tirolesa! ¡Están por ahí por la tirolesa! ¡No manches! ¿Cómo pegan? ¡Eh, cuidado Olmos! ¡Ya me cubrí, ya me cubrí! ¡Saben jugar muy bien, eh! ¡Están rodeando la zona! ¡No manches! ¡Sí pegan bien duro, bro! ¡Estoy en el defecto! ¡Sí, creo que sí! ¡Sí, está ahí en el defecto! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No les peleé solo, eh! ¡No les peleé solo! ¡No, yo no me voy a quitar de aquí! ¡Ay, no! ¡Me hizo el truco, loco! ¡Ven, ven, 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 corre! ¡No, ¿qué haces? ¡Cubriéndome, cubriéndome! ¡Estoy a sacar! ¡Ah, pero es que te tardas mucho! ¡Uf, a salvos! ¡No! ¡No, me cegaron! ¡No, no, please! ¡No! ¡No tengo vida, bro! ¡No, no tengo vida, no! ¡No, no, no tengo vida! ¡Gigi, bro! ¡Lo dejé bien poco! ¡Ufas! ¡Sí, a fuerza! ¡Lo dejé 33! ¡37 puntitos! ¡Pues bueno, gente! ¡Ya nos... ¡Ah, me caí! ¡Ya nos encontramos en la partida! ¡Y vale una rica escopetica! Ok, pues ya no... De algo a nada, prefiero esto Ok, Jormitos Sí vino bastante gente aquí a Brasilia Pero... Pues realmente no sé cuánta Así que... ¡Ufas, bro! Y traigo la fama, ¿eh? Hay gente aquí enfrente ¿Enfrente o qué? Cuidado, bro Enfrente a tu espalda Enfrente a dónde, bro Dime coordenadas, mejor Sí, creo que están en esta casa Ok, bueno Creo que están aquí arriba ¿Seguro? Creo No, aquí no hay nadie No, no hay nadie ¿What? ¿Viste mal, crack? Ah, sí, sí, vine mal Ah, ¿qué hice? Me agarraste... Te robaste mi... Mi cargador, bro Un cargador al uno Eh, acá enfrente Se están matando Almos 20 Vamos, let's go, bro Vamos solo, eh, bro Dijos, están viejos igual Eh, veo gente, veo gente No sabes, da igual No, mamá, se está bien tocado Sí, bro No le quite nada Yo nada, le quite como 15 Pero mira, es en esta casa Es en esta casita donde hay gente Allá también, a la izquierda hay gente Sí, 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 sí Vale Con cuidado Con calma Están aquí arriba Cuidado No manches, ¿cómo? No No No, me van a matar Vamos Cuidado de arriba De atrás De atrás Ah, los puntos que habíamos ganado Los perdí, bro Y no hay nadie ¿Pero qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Hay gente? No, Lucy Eh, va gente en la tirolesa Van para acá arriba Van para acá arriba ¿Lo ves? Sí, sí, sí Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Let's go, baby Ok No, manches Todo está ahí arriba Se tiró aquí Se tiró aquí Se tiró aquí Ok, se escondió Vale, yo le rusheo Traigo glue Ay, me bajaron No sé de dónde Pues te tiró ese ¿Es neta? Eh, llegó su compañero Ese es un hacker, ¿eh? ¿Sí? No manches Estaba cerca de él Y me mató con la SBD A ver Hay que verlos Y nada más con un tiro así Luego Estaba cerquita de él Pues a mí me bajó así Como si nada Pero igual le trae defecto No sé A ver No manches A ver, ahí voy a pelear ¿Ya viste? Qué pedo Ahí tiene otro Ahí tiene otro Ahí tiene otro A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? ¡Ah, lo bajaron! ¡Abrele! ¿Ya viste cómo lo mató? Pero es que O es muy bueno O es hacker, loco No, 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 no ¡Suscríbete!